Muy buenas tardes o buenos días, buenas noches, depende a qué hora esté escuchando este Isla Caribe podcast que hoy tenemos un invitado muy especial que llevo hace meses tratando de organizarme para invitarlo a este podcast porque hay tantos temas que quería hablar con él y por si no está la oportunidad porque vamos a hablar sobre un tema que celebramos el próximo lunes y el invitado de hoy compuso una canción sobre ese tema y es un tema muy especial que tiene que ver con el fuego del polvorín del 25 de enero pero para hablar de este tema, hablar de la banda municipal de Ponce o la antigua banda de bomberos de Ponce y otras cositas más, quiero invitar formalmente al amigo Rubén Colón Tarada Rubén, dame un segundito para que te puedan ver aquí en la cámara oficialmente te voy traiendo aquí rapidito vamos a ver, aquí estamos saludos Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido saludos Melina, un placer estar aquí contigo, gracias por esa invitación tan amable aquí dispuesto a contestar las preguntas que alguien tenga de hacerme claro que sí, para mí es un honor, como menciona, un honor estar aquí con usted hoy porque llevo tiempo y su hijo Rubén sabe que llevo tiempo y se ha tocado entrevistar a tu papá una leyenda de la banda, una leyenda de Ponce porque toda persona que toque en la banda y todo director de la banda para mí son leyendas ponceñas es importante conocerlas y mi misión es que la juventud las conozca también una nueva generación de puertorriqueños y ponceños conozcan a estos personajes también y su legado en la música y otras cositas más nada más que un segundito, ahora sí perfecto ahí he puesto la cámara, pero no la he compartido con el mundo ahora sí puede todo el mundo verte nada más que para que te puedan ver mejor ahí está y este, siempre que hago esta entrevista yo siempre leo un resumen y todo lo demás pero yo no voy a leer un resumen aquí yo en verdad quiero que la gente te conozca con sus propias palabras eso sí, voy a comentar lo que conozco de usted entre ellos que fue el director de la banda municipal de Ponce también fue el fundador de la coral municipal de Ponce que me lo informaron, amistades de la coral y es músico, compositor y puertorriqueño como dice la descripción bajo su nombre Rubén, ¿dónde usted nace? usted de Ponce, cuente un poquito más sobre su vida sí, gracias por esa pregunta si hubiese yo tenido voz y voto en el asunto hubiese nacido en Ponce pero por esas cosas de la vida nací en Nueva York porque a mi madre y a mi padre se les antojó estar en Nueva York trabajando durante los años de la escasez acá en Puerto Rico trabajaban en Nueva York papi, principalmente trabajaba en la industria del diamante que recientemente Quique Ayoro a Santa Liz escribió sobre la fábrica de diamantes de Ponce pues yo soy el producto de esos viajes que mi padre hacía a trabajar en Nueva York y pues nazco allá en el 1940 puede sacar la cuenta en confianza no tengo miedo de decir que tengo y me traen a Ponce de meses de meses a vivir a la calle Victoria el barrio segundo aquí en Ponce así que soy soy ponceño nacido en Nueva York porque los ponceños nacemos donde nos da la gana como dijo una vez un amigo mío y obviamente y puertorriqueño de pura quenepa así mismo es me encanta eso antes de continuar con su vida porque yo también nací en Nueva York yo nací en Brooklyn porque mis papás estaban trabajando allá también y yo llego a Puerto Rico a los dos añitos a la calle Isabel mi niñez fue en el Fox Delicia cuando era un mall entonces me crié en el centro histórico con mis papás tener un negocio ahí y entiendo ese cariño a Ponce aunque uno nace cuando no le dé la gana como decimos los ponceños y en este caso es Nueva York nací en Brooklyn y voy a menudo a Nueva York mucha familia todavía sigue allá y la conexión entre Puerto Rico y Nueva York es inmensa que somos parte también de nuestra historia además de ser una ciudad espectacular es una ciudad llena de mucha puertorriqueñidad y los que hemos vivido allá sabemos cuán apegados a Puerto Rico son los patriotas compatriotas que están viviendo allá así que no porque uno esté allá al otro lado se aleja de este ruño patriótico nuestro así mismo tenemos mucha gente de Nueva York sintonizando saludando y también de New Jersey saludando mandando saludos aquí en la en Isla Caribe a dos ponceños nacidos en Nueva York aquí en vivo que estamos hoy muchos saludos de mucha gente ahora mismo pero para continuar llegas a la calle Victoria te crías en la calle Victoria que la calle Victoria está también cerquita de las casitas estaba cerca de las casitas el 25 de enero nuestra nuestra casa la casa Victoria 270 que es donde tengo yo memoria quedaba a tres casas del 25 de enero que brutal en la esquina del 25 de enero la esquina que sube para la Santiago Iglesias pues en esa prácticamente en esa esquina nos criamos nosotros yo diría que hasta por lo menos yo hasta los 7 años ok luego nos fuimos a la calle Atocha y luego nos volvimos a Nueva York se movieron mucho en el centro histórico de Ponce y en muchas calles históricas también la Atocha tiene sus cositas y luego a Nueva York ¿y en qué momento regresas a Ponce? regresamos a Puerto Rico este luego de la la revuelta nacionalista creo que llegamos acá en el 51 estuve entonces en las escuelas públicas de Nueva York un par de años y regresamos acá entonces me quedé viviendo calle Victoria calle Atocha calle Victoria o sea regresamos a la calle Victoria y ahí estuve hasta que me gradué de la escuela superior y de nuestra Ponce High que también y luego este luego fuimos me fui a estudiar música a San Germán la Interamericana en San Germán y ahí seguiste la música toda tu vida desde ese momento en adelante bueno mientras estuve mientras estuve en la en la escuela superior y en la escuela intermedia empezando en la escuela intermedia entré a la escuela libre de música aquí en Ponce la Juan Morel Campos la Juan Morel Campos entonces ahí pertenecía a la banda escolar que dirigió Don Librado Net pertenecí también como estudiante de escuela superior pertenecía a una banda que se formó en la en la Universidad Católica como se le conocía en aquel entonces y pertenecía a la banda municipal que dirigía Don Julio Alvarado que fue este el director titular que nombró el el alcalde grillazca cuando la banda se le conocía como como banda municipal importante ahí ahí tengo unas cuantas preguntitas porque es un momento histórico que a veces se olvida y en esta conexión que existe entre el originalmente el nombre de la banda de la banda de bomberos y el alcalde grillazca hace un cambio porque se llamaba la banda de bomberos originalmente tradicionalmente la la banda los bomberos aquí en Ponce eran sus filas y se conoció como la banda de bomberos cuando Juan Morel Campos la funda en aquel entonces se queda como banda de bomberos hasta que el alcalde grillazca en el 1953 la convierte en una dependencia municipal y ahí cambia por 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 este una por por mandato de la asamblea municipal cambia a banda municipal de Ponce pero tradicionalmente se le conoció como la banda de los bomberos y básicamente si miras el uniforme actual bien parecido a lo que usaban los bomberos de aquel entonces banda que me honré en dirigir por espacio de 10 años también interesante aquí este estoy diciendo a la gente una foto de usted dirigiendo la banda y un dato un dato curioso es que lo del uniforme lo que está mencionando esta conexión con los bomberos esta conexión con el parque de bombas porque la banda tocaba al frente al lado en donde en el parque de bombas tocaba ese uniforme más ponceño no puede ser verdad así es verdad a mí me encanta cuando cuando yo empecé en la banda municipal yo tendría unos 16 16 años y la banda tocaba en una una parte que se había añadido al parque de bombas que quedaba justamente detrás de la catedral si miras al parque de bombas de frente ese alero que le hicieron con una plazoleta encima a mano izquierda mirando el parque de bombas de frente hicieron esa plazoleta que abajo debajo de esa plazoleta estaba la oficina de don julio alvarado quien era nuestro director a mano izquierda o derecha del parque de bombas o ambos lados a mano izquierda del parque de bombas luego por situaciones con situaciones con el instituto de cultura pues se determinó que esa adición al parque de bombas no estaba conforme a los reglamentos de cultura y otros incidentes que hubo quizás con la iglesia por la cuestión de las retretas los domingos en la noche con las misas etcétera pues se mudó la banda de allí y tocaron tocamos ya en varios sitios el callejón amor fue uno luego se fue abajo a la parte de la frente de la del parque de bombas y en varios sitios hasta que llegamos a a tocar donde se está tocando ahora frente al municipio frente a la alcaldía también hubo un tiempo que se tocó en la en el en el Dora Colón Clavel el parque el parque de de Churumba como le digo yo y luego luego pasamos a la a la plaza pero ya cuando eso cuando cuando ya la banda se va del parque de bombas yo me había ido de la ciudad me había ido a estudiar y ya yo no formaba parte de la banda interesante aquí interesante todo esto porque estamos hablando que la banda se ha por el tiempo se ha movido en muchos lugares estuvo afuera en esa tarima famosa a los lados del parque de bombas por mucho tiempo pero que es normal que cambie de lugar pero cuando usted comenzó jovencito a los 16 años era con la tarima ¿verdad? tocábamos en la tarima que estaba aledaña al parque que había que entrar por dentro del parque había que entrar por dentro del parque a la izquierda y ahí llegábamos a la tarima que estaba ahí encima qué chévere qué interesante no pues me fascina entonces le preguntan aquí por este que pone la cámara nosotros dos nada más otra vez llega la banda de 16 años se va de Puerto Rico continúa con con su vida normal ¿la música fue parte de su vida siempre? bueno desde que desde que yo tengo recuerdo mi primer instrumento musical fue un acordeoncito que me trajeron los reyes yo tendría 5 o 6 años y mi padre y mi madre siempre me alentaron a a a la música específicamente el tiempo que vivimos en Nueva York yo fui a a unas clases de música con un señor que daba clase allí en el barrio pero daba un instrumento que en aquel entonces no me gustaba ahora es un instrumento que me fascina que es el violín este y cuando regreso a Puerto Rico pues entonces entro a la escuela libre de música voy a San Germán a estudiar estudiar ciencias y estuve un semestre en ciencias y al semestre me cambié para música estuve cuatro años haciendo bachillerato trabajo un año como como este fellow como un asociado instructor y luego me voy a hacer una maestría en Filadelfia que allá fue cuando entonces estuve dos años en Filadelfia y regreso a Puerto Rico nuevamente en el 1965 que hasta movimiento constante no no hice no regreso a la música pero a las escuelas públicas y en aquel entonces el magisterio enfrentaba grandes retos más grandes que los que enfrenta hoy hoy en día y yo estaba empezando una familia y la la el ingreso no daba para para dos dos chicos y una esposa así que me moví hacia el mundo de los negocios y ahí estuve pero nunca me despedí de la música porque siempre hacía uno que otro actividad musical y luego en el 1900 fundó un un octeto vocal aquí en Ponce en los años 60 y algo 70 y algo no recuerdo que nos inauguramos para la ocasión de una una campana que iban a traer a la ciudad de Ponce parece que tenía que tenía este origen en 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 70 72 y de ahí para acá pues la historia pues no me no me ha permitido separarme de la música seguí adelante entré en la coral polifónica de Ponce me convertí en su director este me retiro de los negocios me voy a la universidad católica como profesor de música me llaman del municipio entonces para dirigir la banda y aquí estoy hombre profesor retirado en la en la lo que llaman en la 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 le pregunto ¿qué entra a la danza de compuso que es la principal porque hoy estamos hablando y me parece fascinante que tú lo compras con la conexión con nueva york y también en Ponce como fue parte de todas instituciones famosas de esta ciudad la escuela libre de música la banda este estamos hablando que está formado al estar saliendo tanto de Puerto Rico se ha formado con estos elementos culturales y educativas que Ponce tiene por tantos años y que usted ha resultado de decir importancia de estas instituciones culturales en la ciudad y en el desarrollo de la identidad pulseña y eso me fascina porque es muy raro conocer a alguien que tenga esas tres escuelas y la banda es una cosa excelente espectacular el común denominador de todo fue la música porque era lo que me mantenía me mantenía unido a todo esto en la Ponce High formé parte del coro ya en la iglesia donde yo me criaba también cantaba en el coro o sea que la música siempre ha sido como ese factor que me ha unido tanto a todas estas instituciones que tú dices la escuela superior de Ponce que luego fui maestro de coros allí maestro de coros en la escuela superior vocacional en la escuela superior doctor pila la escuela libre de música pertenecía a la banda como dije anteriormente de ahí me mudó a la banda municipal de Ponce la universidad católica fui miembro de su banda y luego pasó a ser parte muchos años después pasó a ser parte de la facultad en música así que ha sido siempre el hilo ha sido siempre la música de la cual no me arrepiento nunca menciona mucho la coral usted canta dirige cuál es cómo llega la coral y cómo funda la coral municipal de Ponce y en qué años como te dije en la iglesia bautista donde yo me crié en la iglesia bautista de Ponce había me crió en un momento que hay una ebullición coral grande en la ciudad en las iglesias protestantes y ahí desarrolla el gusto por la música coral en Ponce Jai participé en el coro también también los tres años que estuve cuando me voy a la universidad interamericana te dije a estudiar ciencia el coro de la institución decidí que la ciencia no era lo mío entré al coro y ahí el resto es historia porque entré al coro luego a la banda paso de ahí a Filadelfia como te había dicho pero cuando regreso el aferré y tenía un director que era un sacerdote católico don Juan Mateo y yo entré a ese coro como cantante en la universidad había había estado los cuatro años en el coro de la universidad también cantando bajo y entro a la universidad entro a la a la a la colar polifónica ya en Ponce luego de haberme graduado de las universidades y entro a cantar bajo me mantengo ahí unos años me 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 voy como te dije al principio me voy al mundo de los negocios siempre combinando el negocio con 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 lo que es la actividad primordial mía que era la música coral y luego que que termino con la coral de Ponce estoy un tiempo inactivo pero entonces en los años 79 80 establezco un negocio pequeñito de música en la esquina cristina esquina mayor cuando se inaugura en Ponce el instituto de música Juan Morel Campos del cual fui también facultad fundadora en el instituto de música Juan Morel Campos fundó el coro juvenil que se empezó con con el con la fundación de la regreso entonces a la coral polifónica que entonces la dirigí el padre Abel Di Marco que estoy hablando de los años 82 en el 83 padre Di Marco sede la batuta de la coral polifónica y la estuve dirigiendo la coral polifónica hasta hasta 1999 que fue entonces cuando cuando culminé mi trabajo allí entonces llega la oferta de la banda municipal voy a la banda municipal ya tengo esta estaba este churumba como alcalde churumba muere y llega entonces y cosa ya después de cosa ya llega mayita amayita le le traigo la idea de fundar un coro municipal e hicimos un concierto en el teatro de la perla coro y banda y ella fue la invitada y quedó prendada de la de la coral y del junte de la coral y la banda y ahí se funda entonces la coral municipal de Ponce que dirige ahora Maite Morales Frago que fue una de mis estudiantes estudiantes privilegiadas y adelantadas en la universidad católica en qué año estamos hablando entonces qué año que se funda la coral la coral municipal se funda para el 2000 2000 mayita entre 2008 estoy hablando 2010 2011 sí 2010 2011 por ahí estuve dirigiendo hasta el 2013 que fue cuando entonces me retiré de la banda y de la coral y seguí entonces con la cátedra en la católica también me retiré entonces en el 2017 interesante y ya para entrar al tema al último tema al tema de hoy porque ya hemos hecho un pequeño trasfondo de la banda de su profesión en la música y profesión en otras áreas y me acabo de enterar que también canta por su parte de fundador de todas estas cosas involucrantes estas corales musicales increíbles estando entre el próximo tema que es un tema que a mí me interesa mucho un tema que en Isla Cadira comencé a aprender y es el tema del 25 de enero y a mí siempre desde comenzó de relevancia porque creo que en Puerto Rico y entonces si conocemos el 25 de enero porque hay unas casitas que llaman la atención porque hay unos cuantos monumentos pero la historia no se conoce tan adentro y espero gracias a las artes y la arquitectura la gente conoce esta historia y usted compuso una composición del 25 de enero ¿por qué pasa eso? y cuéntanos un poco sobre la composición de esta canta esta danza 25 de enero bueno la danza 25 de enero si la ponemos en contexto de Cordero Santiago y su muerte repentina en el en el 2004 se compone la danza prácticamente en un tiempo récord porque mi primera mi primera intervención como director de la banda fue tocar en las exequias fúnebres de Cordero inmediatamente después de eso se 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 hizo la la retreta del 25 de enero el 25 en el 25 de enero exacto y me pareció me pareció propio que yo había de ese vecindario de esa el barrio segundo como lo es la calle Victoria 25 de enero todo eso que no hubiese algo un símbolo musical que identificara la gesta de esos de esos ponceños y puertorriqueños durante esa tragedia que se que se evitó la tragedia que se evitó con la cuestión del fuego del polvorín y me senté y leí un poco sobre la historia de los de los ocho héroes del fuego del polvorín y como te dije en tiempo récord sale la danza 25 de enero curioso señalar que en esa retreta en el 25 de enero yo decido que como parte de hacer un pequeño un pequeño una pequeña a él y repartir los los nombres de los que participaron en el fuego incluyendo Rafael Rivera este y un libreto para que él hiciera un recuento de lo que pasó y empezaba entonces esa retreta empezó con la llamada a la llamada a a los bomberos en aquel entonces y cada vez que él mencionaba el nombre de uno de los bomberos había un un músico dentro de la banda que contestaba presente 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 hasta que se llamó a los ocho bomberos y ahí Nelson hizo la historia y procedimos entonces a inaugurar la danza eso fue 20 no recuerdo si fue exactamente el 25 pero en el 2000 en el 2004 se 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 inauguró esa se estrenó esa banda esa esa danza quiero decir fue un momento bastante emotivo porque habiendo yo sido partícipe de la muerte del alcalde que me que me nombra para este puesto y conociéndolo con lo conseño que era Rafael Cordero fue un momento emotivo porque hacía un par de días que habíamos habíamos le había gustado cristiana sepultura y no estuvo para la inauguración el estreno de esa danza que básicamente yo la compuse en menos de 10 o 12 días no recuerdo ahora pero en menos de 10 o 12 días y la danza tiene un un motivo parecido un asomo de la borinquena tiene un asomo de la de la de las trompetas cuando llaman a formación a los a los bomberos y luego tiene la forma tradicional de la danza puertorriqueña me encanta esa es la historia de la de la famosa danza 25 de enero no hay una grabación de ella si la hay la deben tener los los muchachos de la banda en alguna de las retretas pero no hay una grabación profesional de ella eso creo que es urgente tenerla pronto yo personalmente yo no la he escuchado yo solamente me la he imaginado como fanática de 25 de enero como fanática de la danza puertorriqueña y usted me la acaba de escribir y yo me la puedo ya imaginar esa danza tocándose por la noche en una retreta de la banda municipal de Ponce y esperemos que pronto se pueda de nuevo ver en vivo porque yo voy a estar ahí documentándola y compartiéndola con toda nuestra audiencia que nos sigue de todas partes del mundo porque yo quiero mi grabación y yo quiero que todo el mundo la escuche porque además del evento que es importante y invito a la última pregunta sobre el evento 25 de enero es la danza la danza puertorriqueña que es tan nuestra y es tan representativa de la figura de Juan Morel Campo que es la figura representativa de la banda municipal o banda de bomberos y estas conexiones me encantan y la aprecio y quiero que la gente entienda el valor de eso para ir cerrando porque ya les he robado media hora pero para ir cerrando y por si acaso están llegando aquí saludos de todas partes del mundo mucho respeto mucha celebración mucha gente diciendo que estudió con usted que fue estudiante en la católica alumna en otro lado este hablando de la danza un legado saludos gente que es gente familiar de miembros de la banda estoy viendo sus mensajes sigan continuando compartiendo el video y enviando sus mensajes porque cuando termine yo sé que Rubén te lo va a enseñar te voy a enseñar todos los comentarios que la gente está escribiendo con mucho cariño de todas partes del mundo especialmente de Estados Unidos y de Puerto Rico pero ya para cerrando con mi última pregunta del día de hoy este yo estoy curiosa en este proceso investigativo de la del 25 a la fecha por qué ¿qué es que te quedó en la mente o por qué usted cree que este evento es importante recordarse en Ponce? Bueno el pueblo estuvo a punto de ser consumido por las llamas si no si no hubiese sido por la pronta intervención de estos estos ocho ciudadanos porque recuerda que estábamos en los albores de la de la invasión norteamericana donde en la escuela lo que es la escuela superior de Ponce ahora había estaba el polvorín o sea que no es otra cosa que un depósito de municiones y y eso cogió fuego allí y de de ese fuego verse propagado la ciudad hubiese sufrido una catástrofe ¿no? y yo creo que es una efemeride que se debe recordar y se debe se debe tener como parte de del heroísmo ciudadano de ocho individuos que en riesgo de perder sus vidas en riesgo de perder sus posiciones como bomberos porque contradijeron una orden porque se les dijo que no fueran a atender el fuego que el fuego se iba a extinguir y ellos tomaron tomaron la justicia en sus manos y fueron a apagar el fuego yo creo que esto eso requiere requiere atención del pueblo y requiere estar en la memoria del pueblo como algo verdaderamente heroico y de mucho valor por ese mismo evento es que existen las casitas de la calle 25 de enero y por eso se llama 25 de enero así mismo estamos hablando de un evento que si esos ocho valientes ponceños no hubieran tenido la voluntad de enfrentar el fuego ponce hoy día no tuvieran estas cosas que tienen estas cosas que damos por dadas y están desde documentos a estructuras porque la ciudad estaba a punto de literalmente explotar y ponce se ha quemado en su historia varias veces y por eso no solamente los héroes son los héroes del 5 de enero sino también los bomberos en esta ciudad que tiene una historia de más de 200 años y hablamos de cuando se quemó la ciudad en 1820 y tiene una historia que todavía hoy día continúa porque todavía sufrimos de fuego y hay que reconocer su gran gesta y su gran labor y la banda es parte del resultado de todas estas cosas que han creado nuestro cuerpo de bomberos de ponce eso es así yo quiero en verdad agradecerles tanto por estar conmigo yo quiero antes de terminar a todo el mundo invitarlos a que conozcan más de este evento el 25 de enero yo escribí un blog un artículo hoy día que si miran a unos posts anteriores a este video van a poder verlo y ahí resumo lo que pasó un 25 de enero quiénes son los héroes y el legado monumental lo que se conoce como este fuego se conoce como el evento que más monumentos tiene en Puerto Rico he visto acontecimientos como tal tiene más de 12 monumentos entre ellos música pintura casa calles un mausoleo en el cementerio y muchas cosas más los invito a leer ese artículo también los invito este lo que sería este en particular este fin de semana que vamos a tener un recorrido sobre el 25 de enero de forma virtual pero también de forma presencial para hablar sobre la historia de lo que es el fuego del 25 de enero del polvorín que es una de las gestas más importantes entre la historia puertorrique niponceña que pocos conocemos pero es fascinante los invito al recorrido los invito a que lean más y los invito a que vayan a ver la banda una vez comience de nuevo que yo estoy ansiosa porque la banda vuelva a tocar en vivo y yo quiero que se llene de gente y disfrute este espectáculo que tiene más de 138 años dos 138 la cumple ahora 138 este año de historia Rubén muchas gracias por su tiempo hoy día para mí es un honor tenerlo aquí en nuestro podcast y espero en el futuro cuando esto pase poder vernos en persona y seguir hablando un poquito más sobre Ponce lo bombero y muchas cosas más gracias gracias a ti gracias a ti Melina gracias a todos y muy buenas noches esto es la Caribe Podcast los vemos en la próxima semana en otro podcast sobre historia y cultura puertorriqueña adiós